...que participó del disco, integrado por la gente de Hijos del Hijo, gente del Canal de la Música, productores, hayan elegido a seis bandas. Tres de ellas están hoy aquí en el escenario. Por supuesto, tendremos también ya la presentación de dos bandas más, ya dentro de un ratito, locales. Tendremos el disco, tenemos la naranja en el día de hoy. Y mañana tendremos también tres bandas locales y por supuesto la presentación de Hijos del Hijo y Guasones. Pero ha llegado el momento de comenzar. Ha llegado el momento de dar inicio a la séptima edición del Marcos Paz Rock. Marcos Paz Rock 2011. Y la primera banda que hace la apertura de esta edición, ellos son, en voz Eduardo Léces, primera guitarra Nelson Matiasno, segunda guitarra Jonathan Barsi, batería Marcos Urbacata, y en bajo Fernando Solé. Comienza, arrancan, la séptima edición del Marcos Paz Rock, Avalorios Rock. Camino y sueño, en el que cantar, mirando al cielo, Y cantar conmigo Si no me lloran Y cantar conmigo Si no me lloran Y cantar conmigo Atado el polvo Y ya no está Pisando el suelo Para variar conmigo Si no sin voz Y cantar conmigo A tu dolor Pido mi rechazo Por una falla Y sé que una tierra Me dará un lugar Para que se quiten Por la nuestra fe Y a la vez habrá Me desatará ¡Verdos Paz! ¡Hey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy me despierto Cae en el tim Y sobre mis sombras me deja a ti Porque razón fue el que pasó Y solo me queda tu sensación Sigo y me trozo con una pared Sé que una mierda me dará un hogar Para que mire la vuelta que es Y a la vez acá me desatará Y a la vez acá me desatará Gracias Gracias